YO, Y effortbar Ay baby Tu sensualidad Oh, oh, oh Me tiene algo desde la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Le besó sube la temperatura Ay baby Tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo desde la locura Yo tengo en casualidad Oh, 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 oh De eso sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas para agua como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas para agua como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Mucho tarde, tí, pero yo siempre gano La vegueta dura y sin el cirugano Viste, te quedo y te voy a buscar temprano Y aunque tú no te dan agarrado de mano Él sabe que te perfecta Dale, ponderlo, llegando después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes, yo te voy a poner la mojí Un diablo, un beso de mojí Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estés en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo El cielo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Yo espérame afuera, así no llamarte No traigas para agua como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Yo espérame afuera, así no llamarte No traigas para agua como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Es mi baby solo, yo la puedo tener Baby tu sensualidad Oh, 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 oh Me tienes al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te rezo y subes la temperatura Baby tu sensualidad Oh, 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 oh Me tienes al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te rezo y subes el tipo Esta noche vamos a rumbar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo, no me importa lo material Yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien Y yo no soy prata, pues me cogí de la vaca flaca Pero eres mi candidata, rata, de la barata Si no hay pa' donde ya pedimos el a Y si preguntan, dile, de aquí no hay nacaril Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo No pienso en miles, y por eso Quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así Yo no quiero bajar bien, entrar al VIP Yo simplemente te quiero aquí Esta noche vamos a rullar, no quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar, no quiero estar contigo No importa lo material, no quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con esa swing, atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria y Messi lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Y no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la cana y tocame Pule tu huevo y lo bañe, yeah Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Atrapame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, oh Sacando candela Y ahí conmigo vuelas Y ahí te muestras que quemas Moviendo el bombo, bombo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Si notan tu mirada que él no te quiere y que no lo hará Y no te vas, tú no te vas Sé que tú no entiendes pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer, ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas sueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco, loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, 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 no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Ella se tarda arreglándose un pan de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche déjase llevar Mami, tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga, bailemos esta canción Caliente Así se pone cuando el ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada pero su cara no miente Yeah Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Ozuna Muévete más que la rumba empieza Pero no lo pares, dale con certeza Que tu amiga mire su naturaleza Pa' asegurarse me gala la mano y me besa Muchachita muy bonita, colombianita Eres lo que el negro necesita, chiquita Que me agarro por la cinturita Y te me pego mami Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me miras a los ojos Y ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me quieres y yo te quiero Señores, termino el doctor Baby, un, dos, tres Báilame otra vez Te pregunto si quieren, me dicen Yes, yes Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex Vamos a escaparnos un mes Perreo, someteo Me caliento si te veo A noviecita tuyo Yo no se las creo Que rompe bocina Te pillo, va en la esquina Baby, ponte fina Que no es que te domina Yo sé que tú Te das duro Contra el muro Baby, sácame de apuro Cianuro, perreo del puro Y ella me grita Y ella me pone caliente Cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Yo huelo y randy El negrito claro Y el palmi N-I-C-K Niki, 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 ya Yandel Con líderes Daime el high El cyborg Hablame Ronald Capital Music